Hola mis campeones, mi nombre es Levi Gocas y bienvenidos a un nuevo video Levi Gocas Amigos, quiero hablarles sobre los hot dogs guatemaltecos, los hot dogs chapines Los cuales en Guatemala se le llaman chucos Un nombre bastante peculiar, un nombre bastante interesante Más que todo por el significado de la palabra choco aquí en Guatemala Un significado bastante extraño La palabra choco viene de sucio Hablo en serio, es que es muy interesante, vamos a ver En Guatemala, las mamás más chapinas, las mamás más pero más chapinas Suelen decirle a sus hijos No seas choco, lávate las manos antes de comer O no seas choco, deja de estar tocando la tierra, por ejemplo O no seas choco, deja de sentarte ahí O sea, son situaciones que se dicen normalmente Y la palabra choco exactamente significa sucio En otras palabras sería, no seas sucio Deja de sentarte ahí, o no seas sucio, lávate las manos Choco significa sucio Pongámoslo así Ahora bien, ¿por qué chucos a los chucos? Porque chucos a los hot dogs guatemaltecos En el siglo XX más o menos aproximadamente Don Francisco, quien inició en esto de conocer los famosos chucos Puso una carreta de hot dogs aquí en Guatemala De hecho, así es aquí en zona 4 donde estamos ubicados hoy Y empezó a hacer unos panes a un estilo muy peculiar Un estilo muy chapín Que era ¿De qué se distingue el chucos a los hot dogs tradicionales? Ok, el chucos se distingue primero Porque el pan no es tan suave como normalmente se ve O sea, como normalmente están acostumbradas las personas con los hot dogs Sino que es un pan que prácticamente está a la plancha Lo cual hace un poco crujiente Con un sabor increíble Sobre eso lleva guacamole No todos los hot dogs en otros países llevan guacamole En Guatemala sí O sea, comer un chucos lleva guacamole Se dice, solamente se dice Que al ser una comida callejera Y que muchas veces no se considera limpio Por así decirlo, aunque sí lo sea Que hay excepciones Los alumnos, las personas de este colegio Cuando salían de estudiar Pasaban a comerse un famoso hot dog En broma, en broma Empezaron a llamarle chucos Por la falta de higiene a lo que se debe a la comida callejera Como vuelvo a decir No estoy diciendo que toda la comida callejera sea con falta de higiene Hay excepciones Hay comida que es muy higiénica Entonces empezaron a llamarle chucos Al principio a las personas les molestaba que le llamaran chucos Porque lógicamente están diciendo que su comida es sucia Y que ellos son falta de higiene Digamos el chucos O el chucos aquí en Guatemala Es una comida muy rápida Una comida que puedes encontrar en cualquier lado En cualquier esquina Puedes encontrar una carreta Vendiendo estos panes Es algo muy económico Pongámoslo así Un chucos vale aproximadamente O sea, de salchicha Vale aproximadamente 7 quetzales Un aproximado Que sería un aproximado de un dólar Bastante económico Y por ejemplo Tienes un dólar Son 7 quetzales Y todavía te puedes comprar una gaseosa pequeña De una soda de 2 quetzales, 3 quetzales Lo cual sería 10 quetzales Con 10 quetzales puedes almorzar Con 10 quetzales puedes desayunar Con 10 quetzales puedes cenar Porque si El chucos se consume aquí a cualquier hora Por ejemplo Es como ver los tacos en México En México tienen los tacos En Guatemala tenemos los chucos Ahora si Vamos a probar Los famosos chucos Vamos a probar Los famosos panes Los famosos hot dogs Guatemaltecos Los hot dogs chapines Que hay un lugar aquí Que me parece Con un sabor increíble Así que ¿Listos? ¿Preparados? Vamos A comer un poquito Ok cámbianos Ahora si Venimos a los chucos ya Ya se siente el olor Ya se siente Eso saboreante La verdad son muy deliciosos Muy ricos Bueno vamos a ver Ahora si ¿Cómo estás? Bien Bien Todo re bien A ver Quiero que me cuentes ¿Cuánto cuesta un chucos? Salchicha vale 7 Chorizo 8 Y lo manito vale 8 Salchicha vale 7 Aproximamente un dólar Chorizo vale 8 Es un poquito más de un dólar Y lo manito igual Ok perfecto Yo quiero uno de longaniza ¿De acuerdo? Uno de longaniza ¿Tú qué quieres? Longaniza Longaniza también Ok Longaniza son Dos chucos de longaniza Ok Exacto Quiero que me cuentes algo Muchos tenemos la duda De cuántos es lo más Que se come una persona En un chucos Cuatro panitos Cuando viene con mucha hambre Cuando viene con mucha hambre Ah si Oh wow Perfecto Aguenta en cuatro Y tú pues has aguantado Yo solo dos Dos Y ya te llenes Ah si Ok perfecto Y perfecto Yo les estaba contando A todos De que los chucos Son bastante conocidos En el hecho De que No tiene un horario No porque Ya decía A veces Ya pides A las seis de la mañana Siete ya Desde las seis de la mañana Vienen a comer Ah si En serio Ajá Perfecto Ok perfecto Quiero que me des Todo igual de longaniza A ver Quiero que me saques de duda Un buen chucos ¿Qué lleva? El Vamos Tengo una especial El super gran El trammetro El famoso trammetro Que les hablaba ¿Qué es el trammetro? Es un pan gran Ajá Se trae de todo Ok perfecto Y lleva Un choco Lleva guacamole Lleva la carne La carne que se lija Mayonesa Salsa Salsa Capsule Mostaza Cebollita También ¿Es cierto? Sí Exacto Ok perfecto Vamos a Vamos a esperar pues Pasamos guacamole Mira Está el guacamole La preparación del guacamole Un poquito Preparamos Pero tienes una gran rapidez ¿Cierto? Ah Así como Lleva años De trabajar Ah Llevas años ¿Cuántos no llevas en esto? Lleva como 14 años 14 años Ah así es Preparando Hot Dogs Así es Ponga repollo Todo Sí Sí Repollo Repollo Todo lo que lleva Quiero que me des así Todo lo que lleva Un buen choco Y 1 3 2 1 2 Bueno, a ver Hay lugares en los que por ejemplo Si tienen donde sentarse como aquí Está perfecto, es un cerrado o cerradito así Bueno, hay otros lugares en los que tienes que comértelo Afuera, digamos Casi que a la orilla de la carreta Es muy normal que hay una pestañita Que tiene las carretas Y que nomás que ahí pongas El hot dog Y ahí te lo comas Y algunos que no hay que sentarse Lo que utilizan por ejemplo son Las sillas de gaseos Las cajas de gaseos Se ponen las cajas, se sientan ahí Y ya se ponen chiquito, pero bueno Ahora sí, voy a probarlo y vamos a ver qué tal Bien que cargado está Vamos a ver qué tal Buenísimo A diferencia de un hot dog convencional Me gustan más los chucos ¿Por qué razón? Porque al ser Al estar a la plancha Al calentarse El pan a la plancha Se pone como que crujiente Y cuando lo muerdes Es delicioso Suena ese crujiente Se siente ese crujiente Y eso Y ese quemadito Delicioso Lo cual lo hace Muy especial Pero bueno Estamos disfrutando Buenísimo ¿Cuándo? ¡Oh! Decían que el servilleto está aquí ¡Vean! Gracias Perfecto A ver ¿Por qué me estás viendo así? Tengo hambre ¿Tienes hambre también? Sí Vamos a ver Dame a los campeones acá Sí ¿Tienes hambre? Sí 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 ¿Qué parece? Sí Sí ¿Todo perfecto? Sí ¿Delicioso? Sí Sí ¿Delicioso? Sí Sí Mucho Sí Mucho Sí A ver Dale una mordida así grande ahí Sí 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 Eres rico Sí ¿Le das un 10? Mmm... Más de 10 ¿Le das? Más de 10 Sí Perfecto, bien Sí 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 Bueno mis campeones nosotros seguimos aquí disfrutando de un rico suco y para continuar a ratita nos vemos al ratín en verdad estaba delicioso se me acabó yo me que se acabó ya y también que hay con ganas de más la verdad es algo muy que ganas de seguir comiendo y vamos a hacer algo vamos a pedir un famoso gran metro vamos a ver qué tal está pegamos un tremendo vengas ahora es delicioso todo perfecto ahora sí ahora quiero quiero que me prepares un transmetro para comer para comer acá para comer acá vamos a ver qué dimensión es un transmetro vamos a ver qué tal lleva el transmetro exactamente lleva todo el embutido lleva todo el embutido de chorizo, salame, tocina, salchicha ok perfecto vamos a probar qué tal campeones sólo vean lo que acabamos de pedir exactamente acabamos de pedir un transmetro ya me maloche acabamos de pedir un transmetro la verdad se ve muy rico a diferencia de los otros bueno un transmetro vale 23 quetzales o sea esto vale 23 quetzales que es un aproximado de que me hace la cuenta un aproximado de 3 dólares muy económico muy barato ok a diferencia de los chocos tradicionales que les enseñe que eran de salchicha longaniza o chorizo la diferencia de estos que traen todos los embutidos porque le echaron longaniza donde está la longaniza ahí le echaron longaniza le echaron choricito ahí está el chorizo le echaron tocino le echaron le echaron salchicha y le echaron quesito y le echaron creo que esto es peperoni no voy a probar el primero acuerdo me lo cortan a la mitad porque es demasiado grande y cuesta mucho comer se lo voy a probar y vamos a ver qué tal solo vean el tamaño de eso en serio no sé si va a poder comerme eso vamos a ver qué tal si no me lo puedo comer pues se lo termine de comer mi hermana que ella si puede comerse todo esto vamos a ver qué tal riquísimo riquísimo un buen choco se acompaña con una gaseosa bien fría mis campeones muchas gracias por acompañarme en este vídeo la verdad comimos muy bien y vamos bastante lleno tanto yo como mi hermana que está ahí atrás vamos bastante llenos por todo lo que hemos comido pero todo lo pasamos súper bien son unos hot dogs unos chocos muy ricos muy deliciosos por favor cuando vengan guatemala venga y no se pueden quedar sin probar un choco recuerden que la pueden encontrar en cualquier lado o sea en serio hablo en serio cuando digo que las carretas se encuentran en cualquier lugar es porque si se encuentran en cualquier esquina y en cualquier lugar pueden comer un delicioso choco así que no se olviden de probarlos amigos espero que se les haya gustado si les ha gustado por favor dejen su like siganme en todas mis redes sociales también les dejo aquí para que se suscriban y que vean cualquiera de estos otros dos vídeos amigos nos vemos a la próxima adiós adiós